Música Hola, Filipe, ¿qué pasó? Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, sí, ya claro. Ahora sí, ya quedó como una época Muchas gracias Ándale Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en el alma y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata y me enloquece Que hasta la vida diera, por vencer el miedo de besarla a usted Música No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted es mi esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza, me mata y me enloquece Que hasta la vida diera, por vencer el miedo de besarla, de besarla a usted Usted es mi esperanza, mi única 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 esperanza